¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero nunca has conocido un buen cariño Pues tus padres te espinaron de tu vida Y por eso no tengo un bonito niño Que algún día necesitas de un camino Ven conmigo donde estoy y yo te enseño A querer como nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Y se levanta, versápil ¡Suscríbete! Como la única otra gente que es esta situación Te creías la más bella de las hembras Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Y te limpia las hiedras del camino Cuando sola te encuentres abatida Y que te hayan echado al suelo en olvido Renegando de lujos y tristezas Desearás que el barrio pobre haber nacido Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo a donde estoy y yo te enseño A querer como nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño